¿Qué tal amigas y amigos? Una vez más, bienvenidos a mi canal. Ahora les voy a enseñar cómo preparar una deliciosa sopa de vegetales. Y ya ya tengo cocido los vegetales y yo les voy a mostrar qué es lo que yo ocupé para hacer esta sopa. Lo único que yo ocupé fue calabaza, fue zanahoria, también ocupé papa, también ocupé apio. Ocupé espinaca, ocupé cebolla y ocupé dos ajos. Ustedes si la quieren hacer en casa, lo único que pueden hacer es agregar todos los vegetales, no importa la cantidad que ustedes quieran agregar. Yo agregué un poco de cada uno. También le agregué el chile rojo, como pueden ver acá. Y le agregué también el chayote, en mi país le llamamos whisky. Y también le agregué la calabacita. Y lo único que hice fue cocinarlo por 20 minutos. Y a esta sopa yo le agregué estos ingredientes. Pero si ustedes la quieren preparar en casa y no tienen los ingredientes, no se preocupen porque no es necesario usarlos. Porque ya el ajo ya lo lleva acá, nomás que también le agregué un poquito más. También le agregué turmeric, como pueden ver. Le agregué un poquito de ginger. Le agregué poquita pimienta. Y le agregué poquita paprika. Ahorita lo que vamos a hacer es, vamos a licuar todo esto. Esta sopa es la única manera que mis hijos la pueden comer. A ellos no les gustan los vegetales así como están acá. También le agregué chile amarillo, como pueden ver. Y lo que hago para que ellos puedan comer. Yo cocino todos estos vegetales. Y después yo los licúo. Y ya yo les voy a demostrar. Les voy a mostrar el final, cómo va a quedar de esta deliciosa sopa. Ahorita lo que vamos a hacer es licuarla. Acá vamos a poner todos los vegetales para llevarlo a licuar todo. Está bastante caliente. También le agregué cebolla, miren. Ustedes pueden esperar a que su sopa se enfríe. Nomás que yo no voy a esperar en esta ocasión. Entonces vamos a licuar. Ahorita vamos a licuar todo esto. Ok, lo vamos a licuar. Y le pueden agregar agua a su gusto. No necesariamente le tienen que agregar todo el agua. Entonces ahorita lo vamos a llevar a la licuadora. Lo vamos a licuar bien hasta que quede bien molido. Y acá creo que ya quedó bastante molido. Entonces lo que vamos a hacer, lo vamos a agregar a esta olla. Ya que la otra la tenemos ocupada todavía con más vegetales. Esta es una forma de darles sopa a los niños. Créanme lo que a los niños les va a encantar. Y a mis niños les fascina esta sopa cada vez que se las preparo. Siempre me están preguntando, mami, ¿cuándo tú vuelves a hacer la sopa que tanto nos gusta? Ok, vamos a licuar esta otra parte. Ya nos quedan poquitos vegetales. Ahí van los ajos también. Ahorita van a ver cómo nos queda esta deliciosa sopa. Ok, solo eso vamos a licuar ya. Vamos a ver cómo nos queda. Ok, la vamos a poner en la olla. No es necesario que ustedes la pongan a hervir más porque ya los vegetales están cocinados. Entonces ahí quedó ya nuestra deliciosa sopa. Ahorita vamos a servir en un platito. Ya verán cómo queda de deliciosa esta sopita. Lo único que tienen que hacer es agregar todos los vegetales que ustedes gusten. No necesariamente pueden poner los vegetales que yo le puse. Pueden usar otra clase de vegetales, pero en esta ocasión yo utilicé esos. Y vamos a ponerle un poquito de queso. A mis niños les encanta con este queso acá arriba. Se lo vamos a agregar. Como pueden ver, así quedó nuestra deliciosa sopa. Así es que, amigas, cuando sus niños no quieran comer vegetales, lo único que pueden hacer es cocinarles esta deliciosa sopita. Es bien saludable, bien nutritiva para nuestros niños. Con queso, si quieren, si no, no. Solo la pura sopa. Bueno amigos, eso es todo. Y pasen bonita tarde. Suscríbanse a mi canal una vez más. Gracias por todo. Pasen feliz. Gracias.